La joven opositora Sofía Gade afirma que el nivel de violencia hacia la mujer ha incrementado al permanecer en los hogares con sus agresores y que si bien hay que dialogar, también hay que denunciar dichas agresiones. El diálogo es uno de los mejores argumentos para solucionar una crisis, sin embargo la violencia creo que es mejor apartarse de su agresor, ya que a diario las cosas incrementan y el abusador es la persona que es como un psicópata que está dentro de la casa y diariamente se comporta de una manera y de otra para estar convenciendo a la víctima. La víctima debe denunciar, la víctima debe de no callar y denunciar los abusos que viven dentro para evitar los femicidios en Nicaragua. Haciendo abusada no solamente de los maridos, sino también a veces está la violencia familiar también que sufren las mujeres a través de sus padres de familia, a través de sus familiares, que a veces son los que acosan a las mujeres dentro de la familia. Claro que sí, a través de la crisis a partir del 2018 incrementó lo que fue la violencia en contra de la mujer, un 58% más incrementó la violencia en contra de las mujeres a partir del 2018. Creo que las víctimas sufren porque están la mayoría del tiempo con su agresor, están sufriendo maltrato constantemente y pues creo que en Nicaragua debe establecerse un argumento mejor para que la mujer se sepa desarrollar y basta ya de la violencia en contra de la mujer. Gadea agrega que existe el temor en las mujeres. De ser víctimas hasta de femicidio, por eso a veces creo que las mujeres callan, pero sin embargo pues se sigue en la campaña que ni una más pues de asesinato en nuestro país y recordemos pues que la mujer es vulnerable, sin embargo deben de denunciar los abusos que a diario que se cometen en contra de las mujeres y creo que las mujeres debemos de hablar y no callar. Organización Defensoras de las Mujeres contabiliza en 21 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.